Bueno, vamos a continuar con la preparación de nuestras guarniciones. Ya estamos casi listos, ¿no, compadre? Compadre, voy a sacar el chorizón. Y ahora sí, el chorizo ya te lo puse al punto. Ahora sí, vamos a sacar de aquí nuestros chiles chilacas que habíamos hecho hace rato. Sí, señor. Están al punto. Están al punto. Ahí está, compadre. Fíjate, ahora sí ya están bien quemaditos. Y hay que ponernos en la bolsita para que suden. Exactamente, para que suden y poderles quitar bien la pielecita esa que, pues, lo quemadito, ¿no? Porque queríamos obtener nada más el saborcito ahumadito, ¿no? Entonces, todo esto quemadito no nos va a servir. Entonces, lo dejamos, lo recomendable dejarlo ahí en casa tapadito. ¿Qué te gusta? Unos ocho minutitos con eso es más que suficiente. Aproximadamente. Y fíjate, también podemos ponerle sal, compadre. Esta sal, como quiera, al final de cuentas, ahorita se va a caer en la piel. Claro. Pero nos va a servir como un exfoliante para que se caiga más fácil la pielecita. Entonces, ahí los vamos a dejar. Ay, perro, un exfoliante. ¿Qué onda? Esa no te la sabías. No, te va a estar sacando las palabras domingueras. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Y fíjate, déjame limpio aquí tantito. Y vamos a checar las papas también, brother. A ver si ya están listas. Y si ya están listas, pues, ya ahora sí le damos, ¿no? Para agregarles la salsa. Todavía les falta un poquito más. Vamos a dejarlas ahí un ratito. Vamos a darle su tiempo. No pasa nada. Porque luego también es muy molesto que están las papitas bien bonitas. Con la salsita y todo. Y luego de repente la agarras y está dura. Y para el zanahoria va a un pronadero. Hay que darle su tiempo hasta que queden bien blanditas. Mientras vamos a hacer el postre. ¿Quemamos el tiempo con la coyotona? Vamos a darle. Ahí está. Ahora es que aquí tú mandas. Vamos a hacer un volcán. Estamos utilizando harina. Harina de trigo. Esta la vamos a pasar por un colador. Poquito. Para cernirla. Y vamos a hacer un volcancito en la parte del medio. Lo podemos hacer en un bowl. O si no, en la mesa. Directo en la mesa. Es igual. Entonces, hazte el volcancito. Ahí en el medio vamos a abrir nada más. Vamos a utilizar un poquito de levadura. Esto se lo vamos a aumentar, ¿verdad? Sí. Toda. Échasela toda. Sí. Hay unos sobrecitos que venden de levadura. Este es medio sobre. De esa levadura que vienen sobres. ¿Ok? Ahí está. Échasela toda. Y tenemos también medio kilo de harina. Como para la receta. Tenemos manteca. Manteca inca esta, ¿no? Primero ponle tantita, esta es agua con piloncillo. Ponemos este, a hervir tantita agua. Agregamos el piloncillo. Hay mero más. Ahí está bien. Ahorita le vas agregando un poquito más. La cantidad del agua no es exacta. Tenemos que irla midiendo. Ok. Conforme vamos trabajando la masa. ¿Qué le pido a amasar? Échale, amásale tantito. Y luego vamos a agregar la manteca. Entonces, recuerden que esta es para nuestras coyotas. Ok. Esta receta es una receta muy sencilla. Que queda muy bien sobre la parrilla o sobre la tabla. Échale un poquito, compadre. Échale un chorrillo. Primero échale ahora sí. Bueno, ahí te va. Toda. Ahí te va la manteca. Vamos a agregar la manteca. Es medio, como 150 gramos de manteca. Ok. Para la gente que nos está viendo y luego nos piden las cantidades. 150 gramos de manteca. Vamos a agregar media de harina. Medio kilo de harina. Y también un poquito de agua con piloncillo. Ahora sí vamos a tratar de integrarlo muy bien. Y ahora sí te voy a agregar un poquito más de agua. Ya que tengas bien integrada toda esa manteca en la harina. Ok. Es muy importante que quede bien integrada para que no queden grumitos. O de perdida se está integrando en las manos, compadre. Eso es ganancia. Fíjate. Eso, compadre, nos vamos a dar cuenta cuando la propia masa se empieza a despegar de las manos. Quiere decir que ya está lista nuestra masa. Entonces, en lo que tú estás ahí amasando, voy a ir yo quitándole la piel a los chiles. Entonces, en esta ocasión, compadre, estamos utilizando, como te comentaba hace rato, chile chilaca. Pero, pues, si tiene ahí tantito poblano de algún otro chile, lo pueden hacer, ¿verdad? El chiste es que sea un chile para rellenar y que agarre buen saborcito. Ahí te va. Ahora sí. ¿Cómo va sintiendo la masita? ¿Se está despegando? Ahí va poquito a poquito. Ahí te va un poquito de harina. Mira, si quieres, pon las manos para ponerte tantito en las manos. Ándale, así. Y con tus manos vas a hacerle así. Ándale, para que se empiece a despegar y puedas estar mejor. Es que el platito es muy chiquito y te va a hacer un reguero. Si quieres, ponlo directo aquí, que acabo, está limpia la mesa. Para que sea más fácil. Para que andamos con que no queríamos hacer reguero. ¿Cómo dices tú? Mejor directo a la mesa para que sea más fácil la amasada. ¿Cómo ven a mi compadre? ¿Cuándo la habían visto haciendo unas coyotas? Nunca, nada, nomás aquí en la parrilla. Es bueno que se atrevió a venir aquí con nosotros a cocinar un rato. No, a ver por la invitación, compadre. Acabó. La verdad que la cocina es parte de... Sí te gusta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y más este tema de la parrilla. Vamos a agregar un poquito más de harina. Y ahí está. Ahora sí, bueno, ahí en casa, gracias a ustedes, pues los van a estar amasando hasta obtener, como les decía hace rato, una consistencia, pues una consistencia suave de nuestra masa y que se vea todo bien integrado, que no se vean grumos, ¿ok? Que quede todo bien integradito, para luego estirar nuestras coyotas y luego las vamos a meter al horno. Pero eso ahorita les digo. Entonces, de este lado voy a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle la piel a nuestros chiles con mucha facilidad. Fíjate, aquí ya estos, ya los dejamos sudando su tiempo. Vamos a quitarle la piel y fíjense cómo se viene muy fácilmente. Cuando acabes ya y la dejas, compadre. Y ahorita para que me ayudes acá, porque ya duraste mucho tiempo con eso. No, compadre, todo sigue la agua. Para que me ayudes acá. Ahí está. Fíjense, sale muy fácil. Sí, sí, sí. Y vamos a quitarle toda la piel. Siempre también es muy recomendable que le quiten la semillita, porque la semillita es la que nos da todo el picor. Pero, entonces, hay que quitarle la semilla para que no piquen mucho estos chiles. Porque sí salen medios bravos. Muchas veces pensamos que no van a picar mucho, pero si no, si les dejan la semilla. De repente las negritas que quedan es el picor, ¿no? Sí, 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 queda muy picosón. Entonces, ahí sabrán ustedes. Si quieren que pique, pues se la dejan. Y si no, pues se la quitan toda la semilla. Nada más lo abrimos tantito, así como lo hice yo. Por un ladito, le quitamos toda esta semillita. Que esta es la que al final cuenta. Que al final de cuentas nos va a picar. ¿Ok? Ahí está. Pues según yo, compadre. Va muy bien, ¿no? Ahí está. Este cotorreo ya casi está. Ahí está, sí. Un minutito más y ahí está lista. ¿Se habías hecho alguna vez este tipo de preparación, compadre? No, la verdad no. No, ¿verdad? Digo, sí había amasado, ¿verdad? Sí. Y esas veces de que cuando niño estás en casa de la abuelita y te pueden hacer tamales. Ándale. Entonces, ya te hacen barraos tamales. Son como tres horas de estar amasando. Haces brazos, bíceps, tríceps. De todo. Por eso, digo, con todo respeto a las abuelitas. Entonces, por eso tenían así el brazón, porque si hacían la amas... No, las cachetadas nomás de la abuelita y pegaban macizas. Pegaban fuerte, exactamente. Ahí está. Entonces, ya está listo esto, compadre. Vamos a rellenar nuestros chiles. Esto ya está, compadre. Ahí está. Ponlo ahí mismo en el bowl. Para que repose, es recomendable dejarlo una media hora, que repose cerquita del calor. Nada más la pones ahí. Si quieres, la tapas con esta bolsa que te voy a prestar. Y la ponemos acá a un ladito del asador, pero por fuera. Nada más para que tenga calorcito. Ahí está. Entonces, a rellenar nuestros chiles. Ok. Vamos a poner queso, abundante queso. De este queso manchego. Gouda. Gouda, perdón. Tienes razón. Gouda. Vamos a agregar el queso Gouda y vamos a agregar un poquito, que pero bañado, que sí traiga, que se vea que trae. Ok, vamos a agregar. Acabo no se lo estamos cobrando. No, vamos a agregar un poquito de chorizo. Así. Y con eso es suficiente. Ahí está. Vamos a agregar un poquito más acá. Vamos a, los ponemos todos, compadre, o qué onda, cómo ves? Tú, déjaselo que hay. Sí, vamos a ponerle más queso. Ahí está, entonces. Este, Raza, ustedes ahí en casa, hay que darle su tiempo a los chiles para que no queden, para que queden un poquito más firmes, más bien vamos a cuidarlos, que no duren tanto tiempo en la brasa. Porque si duran mucho tiempo, se nos pasan y fíjense, van a quedar a lo mejor un poquito pasaditos como este, que luego ya no va a tener su forma. Lo más recomendable es que queden un poquito más firmes para que tengan la forma del chile. Pero a este como quiera no lo desperdiciamos, digo, lo utilizamos, podemos ponerle un palillo y ya. Como que la panza no perdona las formas, compadre. Ahí ya no hay bronca, ¿verdad? Ahí te va este, compadre, nada más quítale la piel. Y le pones un poquito de quesito también. Ahí está. Vamos a abrir aquí. Quitamos la semilla. Si a uno que a otro no le quitan la semilla, ese lo guardan y se lo dan a la persona que más quieran, exactamente. Ahí está. Ahí está nuestro chile. Ya no más falta gel. Y ahora sí vamos a reservarlos porque va a llegar el momento, ahora sí, más sabroso, compadre, de poner el porterhouse. Un momento que todos estamos esperando. A ver. Ahí, ahí, ahí. Entra, ahí, mientras checo nuevamente yo las papas de este lado. Ahí hay servilletas también, por si quieres, para las manos, ¿eh? Ahí está. A ver, si ven que ahora sí el cuchillo entra fácilmente en la papa, entonces eso nos indica que ya tenemos nuestras papas listas. Esta agua que tiene aquí de cocción, esa la vamos a eliminar porque recuerden que aquí... Por ejemplo, este chile es muy difícil que lo vayamos a usar porque ya el pinche ranchero ya lo mandó a las llegadas. Ya, ya. Ya no jaló. No, compadre, este mejor lo vamos a picar y lo vamos a preparar de otra manera. Se lo ponemos ahí encima nosotros. Sí, no, no te preocupes, compadre, está bien, así lo dejamos, ya para que le haces el esfuerzo. Es que fíjate, aquí no está bien cocido y está pegado. Fíjate. Sí, hay que tener mucho cuidado porque si lo dejamos mucho tiempo en la bolsa se nos pueden pasar de cocción. Entonces, sí, sí hay que tener cuidado. Como les decía, lo importante de esto es que queden firmes para que no pierdan la presentación. Sí, bueno, si se nos llega a pasar, lo picamos y lo ponemos encima de los otros. Entonces, acá de este lado lo que vamos a hacer es tirar el agua de la cocción. Vamos a tirarle, le dejamos poquita nada más y ahora sí. Pues, compadre, tiene forma de todo, mano de chile. Sí, no, ese ya y déjalo ocupar allá, no te apures ahorita para que alcance más que para los demás. Ese lo puedes cortar, lo avientas con un limoncito y lo avientas con una tipo así salsa pues inglesona, así y también cadamión perrón. Bueno, perfecto. Ahí está otro tip. Fíjate, di una opción, como echa el chéper del chile, te hago que dar otra. Una solución, la solución, la solución, compadre. Sí, tiene que haber una solución. Mira, ahí están las papitas ahora sí. Así. Vamos a agregarle nuestra salsa de hace ratito. Pero no se la eches, compadre. No. Después del corte mejor. Ah, bueno. Deja los picadones. Bueno, vámonos y ahorita regresamos entonces.